¡Wuueee! ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me he mareado porque soy idiota ¿Qué tal? Voy a ir haciéndome un cafelito mientras llegáis ¿Vale? Que... Hay que contar muchas cosas Muchas Creo que aquí podía girar la cámara Creo que esto es un upgrade Comparado Comparado Con la residencia ¿Vale? O sea... Yo creo Yo creo que sí, ¿eh? Duchita... ¿Duchita doble? ¿Eso es el bate que parece un huevo? Vaya Hay cositas Se venían cositas Y... La verdad... Ya era hora de cambiar de aire O sea, lo de la residencia Fue una trampa De ratones muy fuerte Pero bueno... A ver... No se sabía, ¿no? Que no es todo mal, pero... Mmm... Estuvimos... Ahora estamos mucho mejor Así que es verdad que todo aquello Todo, 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 todo aquello Nos sirvió para ganar un poquito de dinero Y conseguir algo mejor Que eso está chévere Es que... Es que... Ahora tenemos... Café... Todas las mañanas Por cierto, aquí en Holanda El café es gratis Y esto nos lo dan todos por la mañana Así que... Uuuu... Bueno, no nos ponen tantas cosas Pero... Azuquita... Azupalito... Esto nos lo recargan cada día Lo de los cafés Y aparte tenemos, pues... El... El... El clásico... El clásico... Café de máquina Que es la caña A ver... Espera... La puedo liar muy fuerte Porque esta mierda Siempre sale como hiper disparada Y a una mano es muy difícil, gente Miren, miren... Ya está cediendo... Qué hijo de puta... Qué hijo de puta... Oh... Vale... No es la primera vez que la lío esta Y la voy a abrir Y sale disparado un chigatazo Bastante generoso, eh... Tendrá agua... Sí... Yo creo que sí, ¿no? Y esta es maravilla, gente... O sea... Tenemos nuestra neverita Aquí... Que está oculta... Bueno... Espera... Es que tenemos los cojines aquí Porque por la noche eso... Alumbra demasiado... Es una lucecita así... Que está incluso por debajo del... Litro masaje... Y nada... Pues aquí tenemos nuestras cervecitas... Nuestra... Nuestro zumo de manzana... Con vitamina... Jamón... De españita... Y eso es... Nutella... Que me dijo Cristina... Que había traído... ¿Qué pasa, guacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, caballero? ¿Todo bien? ¿Qué tal, qué tal? Bien, bien... ¿Y tú qué? ¿Cómo va todo por allí? Estaba contando que esta es... Holanda 2.0... O sea... Ya hemos salido de... De... Ay... Por aquí tenía la chaqueta, tío... Ya hemos salido de... Tío... ¿Dónde está la puta chaqueta? Bueno... ¿Qué más va? Aquí... Ya hemos salido de Gesin... Que por cierto... Me llevé la chaqueta... Hemos salido de... De... De la garra de... De coveo... Que era la ETT... Y ahora hemos cambiado de ETT... A una mejor... Porque directamente estamos trabajando en un hotel... Y ya no tenemos que... Que dar el viaje... Y tenemos una habitación de hotel... De puta madre... Ya no estamos en la ratanera esa... Aquí... ¡Boh! Y está... Flipante... O sea... Estas son las vistas todos los días... Que da un poquito de igual, ¿no? Pero... Pero está guay, tío... Es que lo de antes era un pueblo muy tranquilo... Demasiado... Era súper bonito... Pero no... No había nada, tío... En el pueblo... Y lo peor era... Los viajes, tío... Además... El trato de... Los de coveo eran como... Tío... Una panda de canorros... La junta directiva de ahí era como... Como una panda de canorros... Ahí se ve un poquito... El riachuelo ese que hay... Y... Muy, muy, muy guay, tío... Por aquí hay gaviotas, tío... O sea... Estamos cerca de la costa... Pero estamos a... Como a 50 minutos andando... Y aquí el Overwatch... Que no va... No se conecta a mi cuenta... No se conecta a mi cuenta... Es un ordenador que tuvimos que comprar... Que se compró Cristina... ¿Eh? ¿Cómo que ajusta de cuenta? Se lo tuvo que comprar Cristina... Porque nos han pasado... Veinte millones de cosas, gente... Yo pensaba hacer un directo... Desde mi casa... Porque iba... En plan sorpresa... Yo iba ahí... En plan sorpresa, ¿vale? A lo que va siendo... Bueno, espérate que igual... Igual el otro tiene más luz... Ahí... Ah, por cierto... Sí, claro... Se me ha olvidado enseñaros... Hay un pedazo de televisor de plasma... Y ya no dormimos en el colchón de mierda... Ahora tenemos una cama de hotel... Que nos hacen la cama todos los putos días... O sea... Esto es una maravilla... Esto es una maravilla... Que por cierto... Todas las camas aquí en Holanda... O la gran mayoría... Son así... Se venden siempre... Así... En plan... Son dos... A veces... Esto suele estar unido... Pero esto es un colchón grande... De espuma... Gordo, duro... Y esto es un futón... ¿Vale? Entonces... Esto está súper guapo... Porque... Si algún día se te rompe el colchón... Tú no cambias todo el colchón... Tú cambias... La espuma de abajo... O sea... Este lado se te puede romper... Y no te tienes que comprar un... Un colchón nuevo, entero, gigante... Te compras este... Y ya está... Y lo arreglas... Y esto es un futón... Que la verdad es una putísima maravilla... Y creo que... El día de mañana... Voy a hacerme algo así... Parecido... Para mi casa... ¡Hombre! ¿Qué tal, caballero? ¡Hola Huerta! Se nota que eres española... Siempre tenemos que llevarnos algo... A ver... Me llevé la chaqueta porque... Literalmente la tiran... O sea... Yo no he visto... Aquí hay un derroche... Impresionante... Y realmente... Las chaquetas esas las tiran... Las botas de trabajo... Yo he tenido... Estos son zapatillas normales y corrientes... Pero... Pero botas de trabajo yo he tenido... En los otros puestos de trabajo... Como tres pares... Quedado yo con tres pares de botas... En menos de dos meses... Nada... Exactamente... Tira las botas... Porque a la residencia no podemos ir... A otra cosa... O sea... Solo vamos a dormir... Y de dormir al trabajo... ¡Ay! Entrando al over... Bueno... El over está ahí... El over está ahí... Un poco... Como yo te diré... Cuando escucho la musiquita... Si eso me giro... Porque por ahora no entra... Estoy diciendo yo... Entrando al over... Pero no entra tío... Venga informale de que su gráfica funciona apropiadamente... Ahora me voy a cagar... Venga caballero... Eche un buen resquetón... Tío... Esto tiene como un zoom raro... Y el móvil está super... El móvil está lejos... Y está... Sí tío... No sé... O sea... Si estiro todo el brazo... Aún me veo cerca... No sé... Es super raro... Es super raro... Gente... Porque así no puedo estar un buen rato... Así que... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y nada... Pues eso... Vengo a informarle... De la tremendísima... Odisea... Que he sufrido... Durante todo este tiempo... Yo y Cristina... Hola... ¿Qué tal? David... ¿Qué tal? Oye... Se me ha ido el chat... Como a la mierda... Y no sé qué ha pasado... Ahora... Joder... Se veía como a la mitad del chat... Soy un desastre gente... Además... No es cómodo... No es cómodo sujetar el móvil de la... Y tampoco tengo un sitio donde apoyarlo... Como tal... Aquí... No... No puedo... No puedo... No me da más... No tengo triple... Nada... ¿Qué tal? Hola Isma... Cuánto tiempo... Pero... Pero tiempo... ¿Eh? Gente... Pero tiempo... Mirad... Estuve... El... El directo 1... Que está en YouTube... Lo... Lo subí... ¿Vale? Os dejé a medias... Con la historia... Pero bueno... Realmente después de eso... Ha pasado una... De... Catastróficas de dicha... Increíble... Porque al final... La empresa de... Cobevo... Como tal... Como ETT... Eran como... Los que te mandaban a ti... Era... Era súper raro... ¿Vale? Ellos te mandaban el horario... Diario... O sea... Eso era una mierda... Porque no podías hacer planes para nada... No podías... Planear... Mmm... ¿Qué haces el martes? Pues no sé... Igual trabajo... ¿Sabes? Horrible... Luego nos enteramos al tiempo de que... Cobevo... Eh... Recibía el horario de GESIN... De la empresa esta de ensalada... Semanalmente... O sea... Cada semana sabía... Sabían... Cada semana el trabajo y los horarios de... De los trabajadores... De nosotros... ¿Por qué? ¿Por qué cojones? Nos... Nos hacían eso... ¿Por qué? ¿Por qué diablos... Nos daban los horarios diarios? Pero como a las 6-7 de la tarde... O sea... No podías hacer planes para el día siguiente... No te podías quedar despierto... Era una mierda... ¿Vale? Eh... Sí que estábamos cobrando... 11-04... La hora... Que eso... Por una parte está bien... Pero ese trabajo era... Asesino... O sea... Eso a la larga era una mierda... Primero... Teníamos que coger coches... Cada día... Porque estábamos en una residencia... Que estaba a tomar por culo... En verdad... Y cada día tenemos que coger... Coches... Que esos coches... Los teníamos que organizar... Entre los propios trabajadores... ¿Vale? Cuando de principio... En el contrato y todo eso... Dicen que te lo hacen ellos... Mentira... Ellos... Le dan una llave a alguien... Y dicen... Lleva 4 más... Y eso era una odisea... Eso era una mierda... Porque... Primero... La gente que había allí... En la puta residencia... Algunos... Eran súper buena gente... Otros no... Otros estaban reventados de la cabeza... Otros eran... Literalmente chiquillos... Que no habían salido... De... De la ESO... Y tenían ya dos niños... O sea... Estaban locos... Drogadictos... Fumando porros... Cada día... O sea... Y cada día... O sea... Esa gente... Las veías... Fumando... Yo qué sé... Fumando porros... Todo el día... Fumando porros... Y bebiendo... Y por la noche... Y poniendo reggaetón... Hasta la 1... 3 de la mañana... También cuando les salía de los huevos... Y cogían... Y al día siguiente... Se tenían que... Cuando nos teníamos que levantar... A las 6 de la mañana... Lo primero que hacían era... Meterse otro tremendo porro... Pero no solo él... Él... Y dos más... O sea... Y luego en el coche otro... Y cuando llegaban otros... Y esa gente... Son las que te tenían que llevar... A... Al trabajo... Y es en plan... Estos cualquier día se matan... Y iban con unos coches de mierda... Que esos coches... A ver... Tú los ves y dices tú... Bueno... Son chiquititos... Están bien... Pero esos coches llevan... Unas de kilómetros... Unas de... De... No revisiones... Unas de cosas... Que... No confiaría mi vida... Nunca jamás en un cochecillo de esos... Os lo juro, eh... La gente se tenían que encargar... De la limpieza del coche... Del mantenimiento del coche... Esa gente no tenía ni puta idea... Y estaban porradísimas siempre... Y corriendo... A toda hostia... Que llega... Que aquí... Por lo visto... Cuando te llega una multa... Te llega una multa... Que por kilómetros rebasados... Son 10 euros... Vale... O sea... Le llegó... Le llegó a mi... A mi compañero... Una multa... Que... Que poco más lo deja temblando... ¿Sabes? O sea... Le quitó casi una... Una semana de trabajo... Casi... O sea... Increíble... O sea... Luego es otra... Allí en el trabajo... El día que no nos matábamos... ¿Vale? O sea... Todos por suerte... Pero bueno... Yo estuve en un coche... A punto de presenciar... Un accidente... Entre dos coches... Eran una pareja... Y cada uno llevaba un coche... A toda hostia... Adelantamientos... Carreras por las... Por las... Por las carretas... ¡Ah! Casi se chocan ellos dos... Por gilipollas... Y yo iba en un coche... O sea... Increíble... En cualquier momento... Yo estoy seguro... De que veremos... Veremos... Un putísimo... Acidente... En la televisión... En la radio... En las noticias... De... Empresas de Kobebo... Dos coches de Kobebo... Han... Se han matado cuatro... ¿Sabes? Perfectamente... Estoy seguro de que algún día pasará... Ojalá no pase... Pero estoy seguro de que algún día pase... Por desgracia... Me pongo nervioso... Hablando... De esto, gente... Luego... En el trabajo... Mi idea era... Si el directo... Más seguido... Pero lo de los horarios... Ha sido... Catastrófico... O sea... Entrabas a las seis... Salías a las... Es que no entrabas a las seis... Entrabas como a las seis y media... Y salías como a las... Cuatro y media... O así... Y... Lo peor era que... No llegas... No sabías cuando ibas a llegar a casa... Pero no por eso... Si... No porque... En plan... En plan... De que no tuvieses tiempo... Es que... Luego... Después de... Reventarte... Porque... Es monótono a más no poder... Porque era una empresa de... Que hacía ensaladas... Las... Ensaladas envasadas... ¿Sabes? Que distribuían para McDonald's... La típica ensalada de McDonald's... Esa... Las frutitas... Paquetes de... De zanahorias... Envasadas... También del McDonald's... Eh... Ensaladas César... En plan... Pones atún con una bandejita... Echas lechuga... ¿Vale? Pues a ti te puede tocar... Pues en plan... Pones huevos... Y cortabas el huevo... Y lo ponías... Dentro... Mientras iba pasando... La siguiente... Así... 15.000 ensaladas... ¿Sabéis? Pues eso... Que no está mal... Eh... Que... O sea... Si te gusta lo monótono... En plan... Mmm... Te damos un colchón... Te levantas... Vas a trabajar y vuelves... Es... Es tu trabajo ideal... Pero... Mmm... Había una de cosas... Tío... Llegábamos allí... Todos los españoles... Primero... De la residencia... Que eso iba ahí... Rum... 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 Luego los... Los de... La junta de Kobebo... Que había ahí... Que teníamos que dirigirnos... Ellos... Eso era una panda... De canorros... Mmm... De mi barrio... O sea... Increíble... Una chulería... A mí me intentaron... Amenazar un par de veces... Me intentaron extorsionar... Un par de veces... Con lo de ser... Driver... O sea... Lo de llevar el coche... Y... Como que me estuvieron chantajeando... Con el puesto de trabajo... Que yo estaba pidiendo... Que al final conseguí... Y... Vamos... Se pegaron... Se pegaron contra un muro... O sea... Yo les dije que no rotundo... Dos veces... Tres... A la cuarta ya no me lo pidieron... Perfecto... Y luego... Mmm... El tema... Tú salías a lo mejor a las seis... O a la... O a la hora que salgas... ¿No? Pues... Tú tenías que esperarte en la parada... De los drivers... A que apareciese un driver... Que es... Los propios trabajadores... Que estábamos ahí dentro... Que no sabíamos cuándo iban a salir los demás... En teoría más o menos... Pero eso estaba puesto como el culo... Y entonces tú podías salir como... Dos horas antes... Del siguiente... O sea... Y el siguiente... Y eso iba por orden de llegada... O sea... Quien llegase a la parada antes... Los tres que llegasen antes... Se iba con el driver... Porque los coches eran de cuatro... Solo había un par de coches de cinco... Entonces... Los tres que estaban en la parada... Se iban con el driver... Entonces... Los tres primeros se iban con el driver... Y al siguiente le tocaba esperar... Al siguiente driver... Que podía ser... Mmm... Que saliese también... Por caja del destino... A la misma hora que el otro... Ojo... Hora y media... O que el tipo... Hiciese horas extras... Porque le apetece... Porque eso es otra... El trabajo... Al principio muy bien... Pero... Había días... Que te ponían a librar... Y no te decían el porqué... Y eran días libres... Que te daba la empresa... Pero como Kobebo lo movía... Eh... Tú podías encadenar... Días libres... Rollo... Obligados... O sea... Tú no podías elegir ese día libre... Entonces... Te daban el día libre... Y en plan... Vale... El martes no viene... Y luego... Pues... El martes tenías libre... Y el mismo martes te decían... Gente para trabajar... Coño... Yo voy a ganar dinero... Pues me apunto... Me apunto... Y voy el martes a trabajar... Por la tarde... Y pillo el horario... ¿Sabes? En plan... Me voy con un coche... Trabajo... Y me voy... Y el miércoles trabajar... ¡No! El miércoles no trabajas... Tú tenías tu martes libre... Has ido a trabajar... Horas extra... En plan... Horas extra no... Porque... Es tu... Tu día de trabajo... Normal y corriente... Y... Como... No has disfrutado de tu día libre... Que te obligan... Te lo pasamos al miércoles... Libre... Claro... Entonces... ¿Qué hacías? O te comías el día libre... Y... No sabías si ibas a librar... El jueves... Porque no lo sabes... Porque te daban el puto horario... A diario... Hola amorcito... Necesitas que te limpiar... No... Estoy limpiando los pasillos... Ay... Hola Sar... ¿Qué tal? Estoy aquí... Contando... Covevo... O sea... Todo lo que... Hemos pegado un cambiazo... Por cierto señores... Isma y Sar... No lo habéis visto... Pero... Ya no estoy en la residencia... ¿Vale? Creo que es bastante notorio... Ahora estoy... En una habitación de hotel... Porque trabajo en un hotel... Señores... Ahora trabajo en un hotel... Y me están pagando por limpiar mi habitación... Exacto... A Cristina le están pagando por... Por limpiar su habitación... Tenemos... A diario... Esta pista... Que está muy bien... Estamos muy cerquita de la playa... Porque estamos en Northrop... Estamos cerca de la Haya... Y literalmente son 50 minutos... Hasta la playa... En... En coche... O no lo sé... Da igual... En autobús también se puede ir... Y andando... Es un coñazo... Pero también... Y... Beneficios de trabajar... En un hotel... Duermes en una cama de puta madre... No es una residencia... Te hacen la cama... Te hacen la cama... Te limpian la habitación... Te reponen la maquinita del café... Y los cafés... Tienes... Hidromasaje... Cristina... Pues... Bueno... Tiene... Body Lotion... Tenemos hidromasaje... Que lo usamos... A diario... Literalmente nos duchamos... Tenemos una ducha... Efecto lluvia... Tenemos... Esa chiquitita... Para... Yo qué sé... Patata... Nunca la... En verdad nunca la usamos... El bate volante... Un secador... Nos recargan... Nos dan jabón de mano... Nos dan champú... Gel... No tenemos que gastar dinero... Nos dan la ropa para el trabajo... Esto es muy alrededor... Que en verdad no lo usamos... Lo usamos de toallero... Nos dan ropa... La comida de restaurante... Que la comida... Mira... Hoy por ejemplo... En verdad... Todo esto es comida que sobra... Y la tiran... Pero porque la tienen que tirar... O sea... Esto se hace al día... Y se tira... Yo trabajo en... 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 De lavaplatos... Cristina trabaja en limpieza... Y... Esto lo hacen los cocineros... ¿Vale? Es un hotel de cuatro estrellas... Esto ya estoy mirando por Twitch... Y me ha pasado lo mismo... Que me pasó la última vez... Que se ve que si tú le das a... Al inicio... Y vuelves al... A... A lo que es... La pantalla principal del móvil... Se corta el directo... Entonces es una mierda... Mmm... Espérate... Ay... Que ya... Se está yendo la luz... Y... Ya no... Ya no... Da tanta... Entonces... Se me ha vuelto a cortar... Y... Tengo que volver a... Empezar... Lo que estaba contando... Entonces... Teníamos el... Tenemos el... El viaje... De vuelta... Que yo iba a hacer un directo desde casa... O sea... Daros la sorpresa... De que iba a estar una semana allí... Haciendo un streaming con vosotros... Pasarnos algún juego... Así... Cortito... Y de mientras charlar... Contaros la historia de Kobebo... La historia de allí... Veinte millones de cosas que seguramente también me han pasado... Pero que ahora mismo... Estoy así... Un poco... Informal... Contando... Y luego... El tema de... El tema del hotel... De lo que nos habían propuesto... Y demás... Y... Daros una sorpresa... Daros una semana entera de directo... Y volver... Entonces teníamos el... El billete... Para el viernes... Dieciséis... Volver a estar una semana... Porque nosotros empezábamos el... El... Viernes que viene... El viernes... El viernes siguiente... Y claro... Estábamos allí en la residencia... Y... Le llegó un correo a Cristina... El día de antes... Que se cancelaba el vuelo... En plan... No puede ser... Oh... Pues vamos rápido a poner... A poner... Al esquí... El... Ponía... Podrías reclamar el dinero... O puedes elegir otro día que salga... En plan... El siguiente es el lunes... En plan... Vale... Pues vamos el lunes... Venga... Vamos bien... Nos quedamos viernes... Sábado... Domingo... Lunes... Y el... Y... Y claro... Menos... Cristina... Tenía ganas de decir... De... De... De contar... De... Porque es que literalmente íbamos a llegar... Podríamos coger... El viernes... Podríamos llegar... Coger el avión... Llegar... Súper temprano... Como a las 12... Porque... De Holanda... A España... Hay... Dos horas y media... En avión... O sea... Eso es súper poco... Llegábamos por la mañana... Cogíamos un tren... Nos íbamos a Palma... O si no... Cogíamos... Sí, sí, sí... Vamos a hacer eso... O sea... Cogíamos el... El tren... El autobús... Hasta la estación... De la estación a Palma... De Palma... Llevamos andando con las maletillas... Porque Cristina y yo... Llevamos una maletilla pequeña... Que no sé si se aprecia... Allí... Ahí... O sea... Tenemos una... Una maletilla de la pequeña... De las pequeñas... Y una mochila... Y no llevamos más... Y realmente... Para viajar es lo mejor... Y llevamos eso... Y... Y... Ya está... Y soltar cosas y demás... Yo pensé... Y decía... Eh familia, ¿qué tal? Aparecemos allí... Y en plan... Que todo el mundo se quede... Se quede pilladísimo... ¿Qué hay para comer? No sé qué... Y luego contar... En plan decir... Esa es la típica broma que se hace... En plan... Bueno... Nos echaron del trabajo y demás... Y... Nada... Es que... Es mentira... Se nos jodieron los planes... Se nos jodieron los planes... Y... Y tuvimos que escoger hasta el lunes... Y el del lunes... Salía... Por la noche... Salía como a las... Ocho y media... A las ocho y media de la tarde... Y... Y llegábamos a las doce de la noche... No sé... Ocho y media... No... A las ocho y media había que estar... Pero salía más tarde... No mentira... Salía el nuestro... A las... A las nueve y media... Salía el nuestro a las nueve y media... Y... Y luego... Llegábamos para las doce... Y para esa hora ya no habría trenes... O... Era un movidón... Y dijimos... Mira... Vamos a llegar súper tarde... Y digo... Díselo a tu hermana... Díselo a tu hermana... Que a ver si puede venir a por nosotros... Se lo dijimos... Se alegró un montón... Y... Y... En plan... Sí... Que sí que voy... Y os llevo... Sí que voy... Os recojo... No os preocupéis... Y... Y... Pero al final... Tampoco pudo ser... Y entonces... Nos... Nos paramos en la estación... Te imagínate... Del viernes... Al... Al jueves siguiente... O el viernes... Del viernes al viernes... Teníamos una semana... ¿Qué pasó? Que íbamos del lunes... Al viernes... O sea... Íbamos menos tiempo... Para estar allí... Y soltar cosas... Pero bueno... Lo vimos factible... Y lo intentamos... Spoiler... No salió... No salió bien... Y entonces... El... El lunes... Lo pasamos... En... Eindhoven... O sea... Viajamos de Strampoey... A Eindhoven... De Strampoey... A Weir... Estuvimos ahí... Dimos una vueltecilla pequeña... Creo... Cogimos el tren... Y nos plantamos en Eindhoven... Ahí... Dimos una vuelta... Por ahí... Para ver... Bien de sillas y demás... Haciendo tiempo... Porque... A las 5... Más o menos era... Estaba el avión... Estaba el avión... Estaba el... El autobús que teníamos que coger... Para estar allí a las 8... Que es cuando teníamos que hacer el check-in... Y... Y pasar los escáner... Y allí quedarnos... ¿Qué pasó? Estuvimos allí... Estuvimos viendo... Literalmente... Cómo... Se retrasaba... En plan... Se ha retrasado el vuelo... Se retrasó otra vez... Se hizo súper tarde... Y... Y... Para las 11... O así... Nos dijeron... Que se cancelaba el vuelo... Allí... Estando ya en el aeropuerto... Y nos tuvimos que... Nos tuvimos que buscar la vida... Porque... Rayanet canceló el... El... El vuelo... Nos dieron una hoja... Y nos dijeron... Tenéis que asociar los gastos aquí... Y mandalos por correo... Y... Y ya... Cristina... Pues no sabía qué hacer... Entró en shock... Que está ahí... Comiendo... ¡Oh! Está ahí comiendo... Yo hice una mini pausa... En vez de salir abajo... Estorbándolo... Aquí... Anda, anda... No, es la vitamina... Y... Y... Y estaba como... En... En... En shock... En plan... No sabía qué hacer... Era la traductora oficial... Un montón de gente allí... Preguntando... Hablando en otro idioma... Que... Uno... Que iba a ser... Lo que iba a ser luego... Que la chavala había dicho no sé qué... Que... Mira... Un caos... Cristina en shock... Y yo en plan... Vale... Vamos a hacer otra cosa... Vamos a intentar comprar el... Vamos a... Comprar el billete para mañana... Porque mañana sale otro... Vamos a... Página colapsada... Todos los que estábamos allí... En esa habitación... Que éramos como 300... 300... Estábamos metiéndonos en la página... Para intentar comprar un puto billete... De mierda... Y digo yo... Vale... Es muy tarde... Vamos a hacer esto... La página está... Caput... Vamos a ir rápido... Yo me... Tú lo intentas... Tú sigues intentando... Yo voy a intentar buscar un hotel... Voy a conseguir el hotel... Vale... Venga... Vamos de camino al hotel... Y vamos a... Vamos de camino para allá... Y... Por lo menos dormimos... Y lo buscamos desde la cama... Nos damos una ducha y demás... Y nos despejamos... Y mañana... Vamos al aeropuerto... Una mierda... No pudimos comprar el billete... Se agotó... Al día siguiente ya no había nada... Y... En plan... Vale... Ahora podemos hacer una cosa... Vamos a llamar al contacto... Que tenemos... Para trabajar en el hotel... Y vamos a decirle de empezar antes... Y... Empezamos el miércoles... A trabajar... Y entre tanto... También tuvimos que ir... A otro hotel... ¿En cuántos hoteles estuvimos? En dos... Bueno... Estuvimos en uno... En dos de Shanghái... Que lo pasamos del lunes al martes... Nos despertamos el martes... Y... Llamamos... Estuvimos hablando con el contacto por WhatsApp... Y nos dijo... No tenemos... Podéis empezar a trabajar miércoles... Que nos viene de puta madre... Porque nos falta gente... Pero no tenemos habitaciones... No tenemos una habitación para daros... Entonces... ¿Os importa veniros el... Jueves? El jueves... Y entonces claro... No, no, no nos importa... Y al final tuvimos que... Que ir... A otro hotel... Y dije yo... Bueno... En vez de pasarlo aquí... ¿Por qué no nos tomamos el viaje ya? Nos acercamos allí... A donde es el hotel... Pasamos la noche... Y... Por un hotel por allí cercano... Que tiene que haber... A huevos... Porque esto es una zona de hoteles... Todo... Y... Y... Ya pues al día siguiente... Estamos al lado... ¿Sabes? Si tenemos cualquier cosa... Al final era... Quitar errores... Y cosas... Imprevistas que podían pasar... Y estuvimos en un hotel... Pasamos el día... Que si... No salimos del hotel para nada... Fuimos a comer al McDonald's... En el Shanghái fuimos a comer al McDonald's... Ah bueno... Vale... Si es verdad... Dejamos el hotel por la mañana... Porque... Y... Cogimos el viaje... El viaje hasta... No... No... Hasta Rotterdam... Y mira... Rotterdam era un lío... Pero un lío... De cojones... Que tuvimos que encontrar... Un metro... Y resulta que el metro estaba... Debajo de... De la propia estación de... De trenes... Y era como... Súper... Ostuso... O sea... Estaba... Estaba debajo... Pero... Pero fuera... O sea... Te tenías que salir... Por uno de los lados... Como te salieses... Por uno de los lados... Estabas jodido... Sin el billete... No podías... No podías abrir la puerta... Y... Y bajar... Y ahí coger... Y compras... Mira... Los cajeros estaban... En holandés... Y... Se podían poner en inglés... Pero era como... Como... Una putísima mierda... O sea... Era súper ostuso... Y no podíamos... Sacar el billete... Tuvimos que pedir ayuda... Porque no era... No era en plan... Comprar un viaje... No sé qué... Venga... Que vaya ahí... Comprar un viaje... Y tal... En plan... ¿A dónde? A tal sitio... Era súper ostuso... Y tenías como que... Que activar una función... Que luego... Eso te... Te daba la opción... A comprar un ticket... Y... Una mierda... No tuvieron que ayudar... En un momento lo hicieron... Porque la... La mujer que... Que estaba allí... Había hecho... Seiscientos millones... Y luego... Fuimos y... Cogimos el metro... Que el metro era un timo... No es un metro... Porque luego sale a la superficie... Y sigue por la superficie... Como un tren normal... En plan... ¿Por qué se llama metro? No tiene sentido... Era una estación de tren... Encima de otra estación de tren... Y ya está... Y nos fuimos aquí... Llegamos a una parada de metro... Que era en la superficie... En plan... No sé... Parada de trenes... Estación de trenes super... De pueblo... Sin nada... Alrededor... Y de ahí tuvimos que coger un autobús... Y nos fuimos al hotel... O sea... Yo encontré un hotel... Que es el Hotel Shanghái... También estaba muy bien... Y llegamos... El hotel ese estaba guay... Porque era... Un... Un hotel asiático... Que debajo tenía un restaurante asiático... Y que tenía comida a domicilio... Porque era un... Restaurante asiático... O sea... Bastante... 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 Hombre de negocios ahí... En plan... Hostia... ¿Cómo era el meme este de...? Bastantes tongs... Vaya... Era en plan... Era en plan... Tu hotel... Además es un negocio... De comida a domicilio... Pero el hotel estaba de puta madre... Estaba super guapo... Y en la recesión... Cuando le dimos el DNI... Se pone... Ah... Que sois españoles... Nos empezó a hablar un colombiano... Un... Que trabajaba allí... Se pone... Y bueno... Que estáis aquí... De vacaciones... O cualquier cosa... En plan... Y le comentamos que... Venimos a trabajar... Que vamos a empezar a trabajar... Al día siguiente... En... En este hotel... Que es el Vanderbapp... Y se pone... Ah... Buena cadena de hoteles... Se pone... Aquí también hace falta gente... Por si... Por si... Estáis interesados... Nos hace falta gente... En recesión... Y... Y de barman... Y digo... Ah... Bueno... Dame los datos... Y en plan... Ya si eso echaremos el currículum... Jeje... La verdad... Aquí se ve que hace falta trabajo... En todos los lados... Y bueno... Nos lo ofrecieron... Y oye... Quién sabe... Algún día preguntaremos... A ver qué tal... A ver qué nos ofrecen... Y tal... Y ya nos vinimos... O sea... Pasamos la noche... Allí... La habitación estaba de puta madre... La ducha y tal... Y al día siguiente... Cogimos... Y no... No... Empezamos a trabajar súper temprano... Yo empezaba a las 12... Y estábamos cogiendo el... 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 El autobús... Teníamos que salir... Literalmente cruzar... Una carretera... Dos... Comimos en el McDonald's... Y la estación... La parada estaba ahí... Al lado de una gasolinera... Total... Dijo... Vamos a esperar... Al autobús... Llegamos... Media hora antes... En plan... Vamos... Fuimos con tiempo... Bien de tiempo... En plan... Para llegar bien... Y demás... Pues total... A las 10 de la mañana... Mira... Tuvimos que esperar... Al autobús de las 10 y media... Y de las 10 y media... Cuando pasó el puñetero bus... Ese hijo de puta... Nos vio... En la puta parada... Nos vio... Porque estábamos allí... Cristina... Yo... Y dos maletas... ¿Vale? Ese tío... Nos vio... Pero... Increíble... O sea... El tío no paró... Porque no le dio la puta gana... Y se fue... Con el autobús vacío... Mira... Me entró una rabia... Porque además... El autobús... El siguiente pasaba... Media hora después... 45 minutos después... Y íbamos con... Luego... Ahora íbamos... A apurar de tiempo... Porque teníamos... Nos tenían que dar... Teníamos que pedir las llaves... Nos tenían que dar la habitación... Nos tenían que explicar... Cómo iba el recorrido... Cómo iba eso... Me tenían que explicar a mí... El trabajo... Porque Cristina entraba a las 3... Pero yo entraba a las 12... Esos son 3 oracas de diferencia... Muy grandes... De asimilar... De ponerte... De darte una duchita... Muchas cosas... El hijo de puta ese... No paró... Y yo en plan... Hostia... Vamos a hablarle rápido... Al... De contacto... Oye mira... Que vamos a llegar... Media hora más tarde... De lo que te habíamos dicho... Porque el del autobús no ha parado... Y se ha ido... Y se me dice... Vale, vale... No hay problema... Y luego tuvimos que empezar aquí... A trabajar... Tuve que empezar yo... A prisas y corriendo... Pero bueno... Entré un poquito más tarde... La gente lo entendió... Porque me tenían que dar pantalones... Me tenían que dar la ropa... Me dieron una sudadera... Porque tampoco tenían ropa... En ese momento no habían llegado... El que... El de la ropa del hotel... Se ve que no le hicieron el pedido... Y no tenían allí... Me dieron los zapatos del trabajo... Y ya está... Y la sudadera... Pero yo iba con mis pantalones... Yo tengo tres pantalones... O sea... Increíble... Y fue... Fue empezar a trabajar... A piñón de las 12... Hicimos una pausa para comer... Y tal... A las 4... Y tal... Vamos...